El reporte, el mundo desde México. Negociaciones in extremis, aquí en Lima, para París. Así, con unos desafíos descomunales y con unas bases del Acuerdo Histórico de París 2015 que todavía no se acaban de consolidar, termina. La COP 20 allá en Lima, Perú, y con un desafío descomunal para poder cambiar el modelo económico, no solamente de las grandes potencias, sino de todo el mundo, que permita consolidar la encrucijada mencionada anteriormente. Gozar de energía sin deteriorar el medio ambiente, ni permitir que la temperatura suba más allá de los 2 grados centígrados, porque de subir las consecuencias serían insospechadas. De todo ello se habló en esto que fue una negociación en grado extremo. Ciro Di Costanzo para Blue Report, cobertura especial desde la capital peruana.